No me hagas ir por ti eh, chamaco, chamaco desobediente, ven aquí ahora mismo, te estoy hablando, ven para acá Ah, ok, tu lo pediste eh, tu lo pediste Hey habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zerovers Para comenzar la semana pateando traseros, porque, pues, que otra razón tendrías para jugar Dragon Ball Zerovers Si no es por el puro gusto de patear traseros Ahora, si quieres más videos de Dragon Ball Zerovers, no te olvides de darle like al video Y con eso los videos de Dragon Ball van a continuar Y también, yo te recomiendo, al igual que siempre, todos los días, les recomiendo que no se pierdan las demás series del canal Acabo de comenzar con Fallout 4, que está buenísima la historia, está Darksiders, está Epsilon y más series que estaré metiendo al canal No se las pierdan en serio, porque están buenísimas, tampoco es de a fuerza Si quieres, y tienes ese chance de darte una vuelta por las demás series, puedes hacerlo porque es totalmente gratis Ahora, la batalla del día de hoy, es enfrentar a Dragon Ball Super contra Dragon Ball GT que había quedado pendiente esa batalla Hasta el día de hoy, ya llevaba mucho tiempo diciéndoles que iba a subir esta batalla, o ya había quedado pendiente desde hace mucho Y apenas hoy la voy a subir y el primer combate va a ser entre Goku Super Saiyajin Dios Contra Goku chiquito, que no le doy muchas esperanzas al niño Pero, a ver niño, a ver a que horas vienes, eh, ¿me tienes miedo o qué? Ándale, arrímate Niño ¿No vas a venir pues? No me hagas ir por ti, eh Chamaco, chamaco desobediente, ven aquí ahora mismo Te estoy hablando, ven para acá Ah, ok, tú lo pediste, eh, tú lo pediste ¿Quieres que yo vaya por ti? Pues así te va niño Así te va por andar queriendo que vaya por ti Goku, carajo Váyase por allá y vayas Niño ¿Te me vas a poner al brinco? Esto es Goku no es por nada, pero de chiquito eras muy malcriado, eh No, no, no es por Eh, ¿qué pasó? Ese Kamehameha sí me pegó ¡Sáquese por allá! Una buena patada, niño Ah, tengo puño Super Dragón Ya no me acordaba Ese me gusta ¡Tómela, chamaco! Ah Ah, es que es puño Super Dragón Ah, lo confundí con el puño El puño de Super Dios o como se llama esa cosa Ahora sí Ahora sí, niño Ah Pues como que para terminar rápido con su sufrimiento Podría, no sé Lanzarle un Super Kamehameha Pero me estoy divirtiendo con este niño O sea, no No es que me divierta pegarle a los niños No, no Tampoco confunda No es que me guste pegarle a los niños Pero es divertido pelear contra ti mismo Como si pudiera, si pudiera bajar al, viajar al pasado Yo creo que también me hacía, me hacía bullying a mí mismo Y capaz que cuando regrese al futuro ya estoy traumado, ¿no? De tanto bullying Ahora sí Vamos a matar al niño Porque ya no le quedan muchas esperanzas en la vida Así que es hora Es hora No me rompas la resistencia, chamaco Jame, jame, jame Y adiós Uy, se quedó a nada, ¿eh? Un podercito, así Con eso se muere, miren Con eso Con eso, con eso, con eso Te mueres, te mueres, te mueres Eso Con puro podercito básico Bravo Goku del cabello rosita Ganaste la primer batalla contra un niño Debes estar orgulloso de haberle ganado a un niño, ¿verdad? Señor Señor agresivo Pues haberle ganado a Goku chiquito con un Goku Super Saiyajin, Dios No fue una victoria muy honorable que digamos Pero vaya que tuvo oportunidad de convertirse en Super Saiyajin fase 3 Y no lo hizo Ese no es mi problema, Goku chiquito Créeme que no es mi problema si no te quisiste transformar La siguiente batalla Vamos a poner a Jaco a luchar contra Pan o contra Trunks Contra Trunks Vamos a darle Unos Uno es patrullero del tiempo Trunks es patrullero del tiempo y Y Jaco es patrullero Galáctico O no sé cómo se le llama, la verdad Pero, bueno Esta batalla debería estar un poquito más reñida que la otra Técnicamente se supone que Jaco es más débil La verdad no me fijé en sus estadísticas Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué fue eso Trunks? No me andas Pero, ¿qué estás haciendo Trunks? No me saques poderes locochones, eh No me estés sacando poderes locochones Sáquese Bueno Eso es todo lo que hace ese combo Oye, no lo puedo dejar de tirar al pobrecito de Trunks A ver Deja de cubrirte y déjate pego por la buena, hombre Déjame pegarte por la buena Eso Ya ves que te cuesta Pues, no lo estoy dejando hacer nada al pobre Así que no me queda más que agarrarlo Hacer unas cuantas pesas con él Y mandarlo a saludar a su madrecita Ahora ¿Qué tengo más? Es que no sé qué poderes tiene Ah Que me ibas a hacer desgraciado De pronto apareció junto a mí Y algo me quiso hacer Ey, ey, ey Trunks, Trunks Por favor, eh Sáquese Rayito Rayito Eso ¿Qué más haces? Ya no me acuerdo ni siquiera Qué hace el El Yaku Hace mucho que no lo utilizo Pero bueno Que está ganando A fin de cuentas Aunque sea Débil y todo lo que quieras El Yaku Pero va ganando esta batalla Ah Su ataque definitivo De ese vaya que sí me acuerdo, eh De ese vaya que sí me acuerdo Uh Sáquese Uh Bien Disparo Balazo Ah Ese sí lo alcanzó a esquivar El señor El señor Trunks Trunks Ok No me puedo dar el lujo De gastar más resistencia Porque Ya se acabó el combate Duró menos el Trunks Que el Goku chiquito Ok, Yaku Eh Andas bastante agresivo No Casi terminó al mismo tiempo Un minuto 27 Y la otra también Poco más de un minuto Casi dos minutos No Estuvo bien la batalla Y Yaku Bien por ti Que le partiste la cara a Trunks Muy bien por ti, muchacho Felicidades Y así Es como a Yaku Le dieron una medalla al valor Por haber derrotado Al pobrecito de Trunks Bravo, Yaku Debes estar orgullosísimo Eh, felicidades La siguiente batalla Yo voy a seleccionar A Golden Frieza Vamos a seleccionar A Viru Sama Y por último A Whis ¿Por qué ellos tres? Nada más Se van a enfrentar A los tres villanos De Dragon Ball GT De Dragon Ball GT Que falta Omega Shenlong Ya lo repetí muchas veces Y ya sé Ya sé que muchos me dicen Desbloqueo Omega Shenlong Pero es que En serio Que ya después de 15 minutos Que estuve peleando Y matando a esos monos Y que no me tiran Una esfera del dragón Me aburro Me aburro Y me pongo a jugar Otra cosa Pero en fin A ver ¿Quién viene contra mí? Creo que el que se atrevió Fue Super Número 17 Ah, mira señor Super Número 17 Super Número 17 El valientote Que quiere enfrentarse Al Freezer De Piña Sáquese Está agresivo No está tan tonto Como yo me lo esperaba Pero está bien Entonces tendré que sacar La artillería pesada De Freezer Que eso es Su ataque definitivo Pero entre más Que tenga Más sangre Le voy a bajar Así que Vamos a pegarle Por lo pronto Vamos a pegarle Normal Uno, dos, tres Derecha, izquierda Patada, patada, patada Cabezazo No tienes cabezazos Así de pura casualidad Freezer Deberías, eh Deberías Porque con esa cabezota Que tienes Se han de doler Tus cabezazos No es por nada No es por nada Y después de esto Ven Ven para acá Ven para acá Super Número 17 Bien Bien Lo hiciste muy bien Señor Bien, 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 bien Bien, bien, bien Lo alcanzas a matar ¿Qué? Ah, tiene un límite De aquí ¿Poder o qué? No te puedes gastar Todo el pie Yo pensé que Que ese poder Lo podía seguir Utilizando Hasta que se te acabara Todo el pie Pero no Al parecer Tiene un límite Lo maté Lo maté sin querer Créanme Que yo no quería Matarlo tan rápido Pero al parecer Se muere muy fácil Super Número 17 A ver ¿Quién viene ahora? Creo que ya lo resucitaron No sé ¿Dónde estás? Super Super Duper Ay, no Ahí está queriendo Resucitar este loco Muy bien Muy bien Vamos a Ah, caray Yo pensé que yo le estaba pegando Pero no Ellos me están pegando a mí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso no se hace, eh Eso no se hace Neo Shenlong Solo por eso Te carga Oh Doble spam Bueno, ese ya fue sin querer ¿Saben? Ese ya fue sin querer Yo nada más quería seguir lanzando El ataque definitivo Pero sin querer Lo spameé Y terminé matándolo Bueno Vamos a matar a Super Número 17 Mientras el otro Va a resucitar Híjole Ya van a matar a Wiz No ¿Saben? No, no quiero que este combate No quiero que este combate Haya bajas No quiero que haya bajas En mis compañeros Así que Mátenlos ya Eso Bien Wiz Está a punto de morirse el Wiz Pero todavía sigue metiendo Unos buenos Trancasos Ándele Ándele No sé qué hiciste Golden Freezer Pero estuvo bueno Estuvo bueno ese ataque Cuatro Uno El dios de la destrucción Y Wiz como siempre No hace nada Porque él es No sé Es como que muy apático El Wiz nada más Y queda de brazos cruzados Viendo cómo le pegan A los demás No sé Algo Algo tiene Wiz en la cabeza Que es muy tranquilo Y muy Pacífico Pero está bien Está bien Vamos a la siguiente batalla Último combate Batalla Dos Contra dos Yo sé que ni Gogeta Ni Pan Alcanzaron a luchar En esta batalla Pero vaya que no es necesario Yo quiero seleccionar A Goku Creo que no lo he seleccionado Ni una vez He seleccionado a Vegeta En Super Saiyajin Dio Super Saiyajin Pero a Goku No recuerdo haberlo seleccionado Así que Vamos Contra Goku Y contra Vegeta En Super Saiyajin Fase Cuatro ¿Dónde peleamos? ¿Dónde peleamos? A ver ¿Dónde será bueno? ¿Dónde será bueno? Igual y En el espacio Del planeta Vegeta Me dan ganas De luchar allí ¿Están listos? Vegeta Estás igual de chaparro Tanto en Super Saiyajin Dios Como en fase 4 Debería haber una transformación Que los aumentara de estatura Por lo menos Porque pobrecito de De Vegeta De tener un complejo De que Siempre está De ese tamaño No importa cuántas veces Se transforme Siempre se queda Del mismo tamaño Ya Ya Me cansaste Ok Que Vegeta Pelee contra Goku Y que Goku Pelee contra Vegeta No No pude haber seleccionado Mejor contrincante No lo pude haber elegido Mejor Ven Vegeta ¿Dónde vas? Ah Ya se le rompió la resistencia Cosuke Que fue sin querer Kamehameha explosivo Muy bien Y lo mejor de todo Es que este Goku Tiene mis ataques Favoritos Ven Te estoy esperando No 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 desperdicies Tu ki así Vegeta Eso no me hace cosquillas Te mareo Y A ver si no se vomita El Vegeta Después de tantas Vueltitas Bueno Lo lleve a la montaña Bueno A la rueda de la fortuna Gratis Gratis ¿Quieres otra Vegeta? Ven Ven Yo te invito Ah que la chistosa Ven Te estoy invitando Por la buena Eso Ven Te mareo Vuelta 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 Bien ¿Qué otro tengo? Kamehameha explosivo Puño super dios Uy Ese es el que yo Quería Ese es el que yo quería Mamá Gracias por regalármelo De navidad Era lo que yo quería Uh A ver Vegeta Te estás poniendo agresivo De pronto eh Eso es lo que más me gusta De este golpe La La Esa especie de cinemática ¿Qué? Vegeta ¿Pero qué? ¿Qué te pasó? Vegeta No manches eh No me salgas con tus tarugadas Por favor Vegeta ¿Dónde quedó Vegeta? Lo alcancé No Definitivamente La regó Ese Vegeta eh Se lo pepenaron Y por su culpa Están a punto de matarme A mí Ya Ándele Se mueren Los dos desgraciados Ah ¿Qué? Eh pero ¿Por qué no revive Esa Vegeta? Porque no Me vale caca Que se muera Me vale caca Aquí Esto es mejor para mí ¿Saben? Esto es mejor para mí Más crédito Y más experiencia Para Goku Para Goku Azulito Ey ey No se te ocurra Resucitarlo eh No se te ocurra Resucitarlo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yo sé que tienes esa Intención mala Pero no ¡Claro! Goku tenía que ganar Goku tenía que ganar Esta batalla Es que Vegeta no se podía lucir No podía No podía Fue derrotado Por Goku Super Saiyajin Fase 4 Moraleja No importa Qué tan poderosa Sea Vegeta Eh Goku Siempre Va a ser más fuerte Que él Fase 4 O Dios Super Saiyajin Está demostrado O sea No lo estoy diciendo yo No lo estoy diciendo yo Lo dicen las estadísticas Ustedes acaban de ver Goku Super Saiyajin Fase 4 Le ganó Al Dios Super Saiyajin Vegeta Oh Qué dolor siento En mi corazón En serio eh Qué dolor siento Yo tenía toda mi fe Puesta en Vegeta Necesito un momento A solas Bueno Ya me siento Un poquito mejor Después de haber llorado Varios minutos En un rinconcito Porque la verdad Sigo en shock No me esperaba Que Goku Super Saiyajin Fase 4 Tuviera el poder suficiente Como para derrotar A Vegeta En Super Saiyajin Dios Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Así lo dice Dragon Ball A ver si No No Yo no lo creo A ver Fue una falla del juego Vegeta sigue siendo más poderoso Así que nada Hasta aquí voy a dejar el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y también dejen su comentario Compartiendo ustedes Qué piensan ¿Vegeta es más poderoso ¿Vegeta es más poderoso Que Goku Super Saiyajin Fase 4? O sea Dejen su comentario Porque yo todavía sigo En esa duda Me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!